Aquí tenemos a este hermoso perito, pichón, acabando de salir del nido, es un hermoso gris malva, bellísimo, miren que belleza, perito feliz. Enseguida le muestro al hermano que también salió hoy, para que vean que belleza de peritos. Aquí tenemos al hermanito, del primer pichón que le mostré, miren que belleza, está muy guapo, está súper bravo, miren que belleza, también es un gris malva, idéntico. Uy, está mordiendo a su papi. Ahí está. A simple vista, ahí ustedes mirándolo, dirían que es hembra o macho, fíjense. Ok, este va también para la voladera con los demás. ¡Gracias!